¡Largaron el premio Personal Ride! Asume la entera rápidamente el 1, Sombría, con ventaja sobre el 6, Recóndita Armonía, que va en su búsqueda abierta hacia lo propio el 5, Raluca. En cuarto lugar, el 9, Klen Ani. Han descontado los primeros metros de la prueba. Por el lado interior, el 5, Raluca, abierta, corre la competidora número 6, Recóndita Armonía. Viene ganando terreno y pasa a la tercera ubicación el 9, Klen Ani. Por dentro queda el 1, Sombría. Viene ganando ubicaciones por el centro de la cancha el 14, Fineway, 23-35, los 400 iniciales. En la delantera lo hace y por el lado interior, el número 5, Raluca, pequeña ventaja sobre el 6, Recóndita Armonía. Por dentro se mantiene expectante el número 1, Sombría. La tercera ubicación ahora por el lado exterior de la pista viene avanzando el 3, Son, Full Sail. Las competidoras de la decimoséptima carrera están en la parte final del codo y van a ingresar a la recta final. 600 metros para el disco, domina abierta el 6, Recóndita Armonía, con pequeña ventaja sobre el número 1, Sombría, que intenta filtrarse por el lado interior. Gana terreno abierta el 3, Son, Full Sail. En larga atropellada viene avanzando por media cancha el número 9, Klen Ani. Lo propio hace muy abierta el 13, Luz de Bengala. Últimos 400 metros de carrera, el 6, Recóndita Armonía abierta. Vienen corriendo y ganando terreno la competidora número 8, Dulce Sam, por el lado interior. Igual al 1, Sombría, sigue descontando terreno el 13, Luz de Bengala. Faltan ya 150 metros a rigor del átigo. Pasa a dominar el 1, Sombría, estira ventaja sobre el 8 y el 13. 50 metros para el disco. El 1, Sombría, se mantiene como puntera con ventaja sobre el 8. Dulce Sam y cruzaron el disco. ¡Gracias!